El Teremín es un instrumento musical inventado por León Teremín en 1919. León Teremín era un físico y un inventor ruso y aparte de eso él era chilista. Entonces su oído musical y su conocimiento musical permitió que cuando se topó con unos sonidos, cuando estaba trabajando con transporte de gases, descubrió que esos sonidos se podían aplicar a un instrumento musical. ¿Cómo funciona esto? Tenemos dos antenas. Esta antena de acá es la que hace que el tono varíe. Es casi como que uno bailara con el instrumento. Y la antena de acá es la que hace que el volumen del instrumento aumente o cambie. Es física. Es nada más que eso. Se crea un campo electromagnético radial con círculos concéntricos alrededor de la antena y cuando uno mueve la mano y la acerca, va cambiando la nota. Da lo mismo si te acercas de la izquierda, de la derecha. Son círculos, entonces siempre va a afectar. El requisito más importante es que tengas buen oído porque no tienes teclas, no tienes ninguna referencia. Las notas están entre mi cuerpo y la antena. El arte y la ciencia siempre han estado juntos. Son interconectados. Sin ciencia no hubiese existido Teremin. Sin Teremin no hubiese existido Sintetizadora. Sin Cinar